Soy Ignacio Muñoz San Juan, originalmente de Valencia, pero me vine a Estados Unidos a estudiar la carrera. Hace 16 años empecé a trabajar con la fundación CHDI como vicepresidente de Biología. Como suele pasar en Estados Unidos, una persona afectada por la enfermedad de Huntington y su familia, con mucho dinero decidió fundar una fundación sin ámbito de lucro que se llamó CHDI. Mi relación con la enfermedad de Huntington viene a través de la parte tanto del laboratorio como de la consulta. Soy Aleska González, fundadora y presidenta de la Asociación Venezolana de Huntington. Tuve un esposo maravilloso y lamentablemente pues tenía la enfermedad de Huntington. Mi nombre es Juan Sánchez Ramos y soy profesor de neurología en la Universidad de South Florida. La primera visita que yo me recuerdo, tenía 14 años y cuando estábamos cruzando el lago de Maracaibo, vimos unos individuos vendiendo asuntos de turismo y uno de ellos, dos o tres de ellos tenían movimientos bien raros. Yo le pregunté a mi papá, que era médico, ¿y eso qué es? Y él dijo, eso lo llaman el mar de San Vito. Y es muy común aquí, entre los pescadores, en esta comunidad, en el lago de Maracaibo, la costa occidental. Pero mi papá dijo, hay un doctor, Negrete, que había escrito y había entrevistado muchos individuos de esta familia. Y lo curioso, y es muy interesante para los individuos en España, y el gen vino con un español, con un marinero, y se llamaba el alemán porque era pálido, rubio, ojos azules, me dicen. Vino como en el comienzo del siglo XIX. Fue años después que sí me hice médico y a una de las reuniones cuando estaba en la Universidad de Miami, conocí a Nancy Wexford. Nancy descubrió, cuando estaba haciendo su doctorado en psicología, que su mamá tenía el mal de Huntington's, y nadie sabía que era una familia. Por eso ella se interesó muchísimo, porque estaba en su familia. Y ahora, como ustedes saben, ella también sufre de Huntington's, pero ella es una persona con un intelecto tan grande. Todavía es una persona impresionante. Está bien avanzada en la enfermedad. Pero durante todo este tiempo, ella manejó este proyecto. Lo interesante también es que Negrete se enteró que el Instituto Nacional de la Salud en los Estados Unidos iba a tener una conferencia sobre el mal de San Vito, o la enfermedad de Huntington's, y él mandó a uno de sus discípulos, uno de sus estudiantes, a Washington con cine de los individuos para mostrarle que Venezuela, porque nadie sabía de Europa o de Estados Unidos, él fue el que introdujo esa población a los Estados Unidos. Esa fue la conexión primera con Venezuela. Y Nancy estaba presente. Y de ahí que ella comenzó a organizar este proyecto. Y hablando con ella, yo me había enterado que había un estudio en Venezuela. Entonces fue un honor conocerla en el 88, 89. Y ella, después que le dije que yo soy venezolano, que yo era venezolano, y había visto uno, dos, tres pacientes cuando visitaba a mi papá, se le abrieron los ojos y dijo, ¿quieres participar? Y le dije, seguro que sí. Entonces yo, de ese tiempo, todos los años, pasaba dos, tres semanas, y mi papel, como yo hablo español, era de entrevistar los individuos o que tenían riesgo de la familia. Lo que pasó no fue en Maracaibo, fue en las revistas científicas internacionales que se publicó por primera vez el descubrimiento del gen. Se culminó en Maracaibo, porque en Maracaibo es que nos reuníamos el equipo. Se formó un grupo de investigación, que se llamó el grupo de investigación de colaboración entre Venezuela y Estados Unidos, y se fueron cada año a estudiar a estas familias. En el año 83 ocurrió un avance muy significativo, que fue encontrar cuál es el cromosoma y cuál es la región cromosómica donde estaba alojado el gen, pero se tardó aún 10 años más. En el año 93, por fin, identificar cuál era el gen y cuál era el mecanismo a través del cual la afectación del gen produce la enfermedad. Y de ahí, de estos 23 años de estudios, no solamente se pudo recolectar la genealogía y muestras de sangre de 18.000 personas, sino también se caracterizó la evolución de la enfermedad de una manera mucho más amplia. Es decir, se empezó a apreciar mucho más que no solamente la enfermedad motora. El descubrimiento del gen nos abrió una ventana. Sin el descubrimiento del gen no se pudo desarrollar modelos animales y no hubiéramos llegado a gene therapy, que estamos ahora avanzando. Las dimensiones fueron muy amplias de esto, no solamente para Huntington, sino para la neurociencia en general, para la genética humana. En aquella época fue el traser gen que se identificó, en la que había muchas mutaciones. Y fue el primer gen que causaba una enfermedad neurodegenerativa, en la cual se identificó una mutación. Con lo cual, en aquella época tuvo un impacto enorme, porque además el proceso permitió el mapeo y las técnicas a desarrollar, que luego fueron las técnicas fundamentales que lanzaron el clonaje del genoma humano. El efecto dentro del campo de la enfermedad fue enorme, lo más importante que yo creo que ha ocurrido nunca en el tema de la investigación de Huntington. El saber esta mutación es el principio de un cambio transformacional en el proceso de investigación. Pues, me permitió muchas cosas. El diagnóstico preciso, confiable de la enfermedad, establecer quiénes son portadores o quiénes no. Es un avance muy significativo, tanto para la comunidad científica de investigación como para la comunidad médica y la de los pacientes. Hoy en día, en estos 20 años, 23 años que tengo con la asociación, pues, he visto muchos avances, he visto que no estamos solos, que hay un movimiento internacional maravilloso. Con el conocimiento y las técnicas de la época, sin esto no era posible hallar el gen. Así que, el aporte de las familias fue absolutamente fundamental. La gran mayoría de las muestras que se utilizaron y muestras críticas para, primero, identificar en qué parte del cromosoma 4 estaba la mutación y luego la identificación del gen, sin ninguna duda fue hecho posible por la contribución de las familias de Venezuela. Para coleccionar de una misma, una sola familia, que es un descendiente de una persona que trajo la mutación, eso fue un... Sin eso no hubiéramos logrado el descubrimiento del gen, sin esa familia venezolana. Tenían todas las condiciones dadas para hacer un buen trabajo científico y, bueno, gracias al equipo, Nancy, se logró. Cuando yo fui por primera vez a Venezuela, lo que dicen en inglés, my heart sank. Esto no se va a resolver. Eso fue mi primera impresión. Esto, demasiado difícil. Pero, después de unos años, comencé a ver, pensar más positivamente, y ahora soy muy optimista, optimista que vamos a tener la cura de esta enfermedad. Sigo pensando realmente que encontraremos terapias que funcionen, pero yo estoy convencido, si no es en mi generación, en la próxima generación habrá tratamientos eficaces en la enfermedad. Pero es una esperanza que tenemos todos y se va a lograr, se va a lograr, mucha gente uniendo esfuerzo y trabajando duro para que eso ocurra. De que sí van bien encaminados. Pienso que sí van bien encaminados. Entonces, yo creo que esos hijos son los que van a verse beneficiados. Siempre les pido a Dios que me dé vida para ver la cura. Desafortunadamente, y ellos no reciben el tratamiento que recibían cuando estaba mucho mejor la situación política y económica. Pero Nancy pudo establecer en Maracaibo un lugar, una casa de la esperanza que tienen médicos voluntarios que cuidan los pacientes con la cura de Huntington. En esta comunidad, la comunidad de las dos comunidades más grandes del mundo, con número de casos. Para que tengas una idea, en estos momentos, basado en nuestros datos informales, en una población de 5.000 personas, se considera que entre un 10 y un 20% llevan la mutación. Cuando fui a Venezuela, pues me quedé muy impactado. Es decir, la combinación de una pobreza extrema, 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 con la enfermedad, con esas proporciones de gente, pues se dan unas circunstancias realmente muy tristes. Sin ningún tipo de cuidado médico, sin medicación, cientos y cientos de niños a riesgo que han perdido a sus padres y están deambulando por las calles. Pues la verdad es que es terrible. Yo creo que de hecho están peor ahora que estaban hace 30 años. La mayoría de los profesionales que yo conocí al principio que intentaban ayudar, emigraron. Necesidades que hay son extremas. realmente extremas. O sea, tenemos registrados aproximadamente 350 personas afectadas en estos momentos, 600 niños a riesgo, solamente en dos pueblos de Venezuela. La mayoría de las personas viven en pobreza extrema, sin baños en las casas, sin poder comer regularmente, etcétera. Hemos hecho muchas cosas, pero hay mucha necesidad todavía de hacer más. que la situación no ha sido fácil. Los, eh, en el Zulia ha habido una gran ayuda a nivel privado, a nivel internacional, y eso sí hay que destacarlo. Actora H ha sido un determinante en esa ayuda a la comunidad de San Francisco, y pienso que no solo a San Francisco, porque ellos me han ayudado a mí para yo poder ayudar a familias en el territorio nacional. Y no hay palabras como decir gracias. Esperemos que esos amigos bondadosos del mundo sigan apoyando a nuestra Venezuela querida. y no solo a Venezuela, porque tengo entendido que yo apoyan al mundo entero. El número de familias afectadas en florenza y en condiciones tan críticas es tan grande. Y las condiciones son tan difíciles que, bueno, estas iniciativas de, de, de dar a conocer que permitan ayudar de alguna forma a la otra directamente a los afectados. Bueno, siento incluso asombro de que se tomen el tiempo y el esfuerzo y la iniciativa de serlo y contribuir con este finido. Lo agradezco enormemente en nombre de él.